¡Suscríbete al canal! Déjame opinar sobre lo anterior, que me divertió mucho, me divertió mucho lo anterior. La pregunta anterior. Escuchame, cuando yo era chico, no tan chico, una de las películas, pero que ganó, y fue una de las películas más vistas, fue Verano del 42. ¿Vos no la viste? No, no la vi. He visto cosas antes de que yo nazca, pero esa no la vi. Verano del 42. Yo te explico, era un chico que estaba en su despertar, sexual. Sí. 14 años, 15, 16, con una señora viuda, o bueno, que había quedado sola, que su marido había ido a la guerra. Ah, mira. Es toda la historia en Estados Unidos de un pibe que se enamora de la señora. Claro. Si no había 30 años de diferencia, estaba por ahí. Claro, sí. Así que, pero eso es muy... Te diría que es casi normal, en una etapa de nuestra generación, que esto estuvo, pero el verano del 42, podés ir preguntándole a la muchachada y vas a ver que... Está bueno, está bueno. A mí me gusta escuchar a la gente que es un poco más grande que yo porque se formó en otro imaginario. Por ejemplo, un día, mi tío es más grande que vos, mi tío tiene 80 y pico, ¿no? Y un día le pregunté, ¿por qué le das tanta importancia como rasgo belleza física a las piernas o al tobillo de la mujer? Y dice, porque en mi época era lo único que veíamos. ¡Claro! Y dice, no nos mostraban nada más. Claro, y por eso vinieron los zapatos de taco alto. Claro. Bueno, ahí está. Claro, claro. Bueno, escuchá. Los zapatos de taco alto eran un hecho de seducción extraordinario. Pero, por supuesto, claro, va cambiando el imaginario con la generación. ¿Cómo se llamaban? Tu compañera ahí se va a acordar. Las medias que tenían atrás, la raya negra esa, ¿cómo se llamaban? Las medias de nylon, las medias de mujer, que se las dibujaban la rayita, ¿o no? ¿Se acuerdan? No, venían en la costura, venían de alguna manera. Pero bueno, eso era un rasgo, pero bueno. Lo que pasa es que hace a los procesos de seducción. Pero puede pasar que alguien, usted que es un hombre serio, porque acá Lucio me refuta todas. Me dice que no puede ser que un hombre se enamore de una mujer de 35 años más grande. No, yo no digo que no puede ser. Digo que me llama la atención, que qué te motiva eso. Nada, me llama la atención. Bueno, lo que pasa es que Lucio tiene una mujer 10 años más joven, que es una bomba espléndida, intelectual, brillante. O sea, él no puede mirar a otro lugar. No, no, no. Pero entiendo que haya gente que tenga comportamiento distinto a los míos, pero me intriga saber qué motiva esos comportamientos. Yo creo que puede suceder. Puede suceder fantásticamente. Está muy bien. Y se construyen unas parejas bárbaras. Y que sean felices. En eso está atrasado. En eso está atrasado. Está equivocado como es. Está equivocado como es. Escuchame, ¿cómo lo ves a Tombolini como Secretario de Comercio Interior? Mirá, el problema no es si Tombolini va a hacer un mejor o peor trabajo. El problema es estructural. El problema, mirá, yo le deseo suerte a Maza. Lo único que dije que estaba entre el bronce y devoto, el viejo. En la vieja frase, sí. Claro, ahí en el parque se usa amor y se usaba, digamos, una frase de muchacho cuando vos le decías, este está Caracruz. Entonces, dije, y lo sigo repitiendo, que todo dependía del diagnóstico que hiciera. Y esto lo dije antes del miércoles. Y el diagnóstico que hizo en su discurso, que yo no sé si lo hizo solo, con su equipo, pero que es muy estructural al diagnóstico que tiene el frente de todos, es horrible. Y te digo... ¿Por qué? La pregunta es, digo, ¿por qué? ¿En qué consideras que el diagnóstico es horrible o erróneo o desacertado? Sí, 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 sí. Y digo todo al frente de todos, para poner las dos alas del frente de todos. Parte de la idea de que la economía está creciendo. Yo se lo escuché a Alberto decir que faltaba gaso y el problema de los dólares, de aquel proceso de crecimiento, y después la escuché a Cristina decir que cómo podía ser que si la economía tenía un 7% desocupado, subiese tantos planes, ¿está bien? Y ahí se metió con los planes. Sí. El tema de los planes, porque obviamente yo soy periodista, y acá te ganarás el pan con el sur de tu frente, y el periodista está para crear trabajo y no para dar planes, bla, 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 bla. Ahora, las dos concepciones son absolutamente raras. La economía no está creciendo, no está creciendo, y no hay 7%. Bueno, eso, eso, y después explícame por qué la economía no está creciendo, eso es lo que quiero saber. Bueno, 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 ahora vamos, ahora vamos, si ese es el diagnóstico. Vuelvo a decirte, por un lado, en frente de todos, por una de las alas, dice que la economía está creciendo y se ha recalentado, que coincide con eso, con la Yorchida, con la directora gerente del Fondo Monetario, y la otra ala del frente, dice que la economía está creciendo, pero no está repartiendo, no está distribuyendo. Pero mirá, primero hagamos una analogía de qué queremos de un profesional. Vos vas al médico, te agarra un médico, te manda a hacer los análisis clínicos, que sangre, que pulmones, que esto, que aquello, y después por teléfono de ver los análisis clínicos, que después se los manda de manera online, te diagnostica. Y después vas a otro médico que te manda a hacer los mismos análisis clínicos, los mismos, te llama al consultorio, te empieza a preguntar si está bien con tu mujer, si está mal, si tus amigos que comiste antes de hacerte los análisis, que esto, agarra, te empieza a ocultar, te manosea, te toca, te mira, te bla, 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 y después te diagnostica. ¿Cuál de los médicos te parece que hace mejor trabajo? Y el primero, ¿no? El primero, el primero. El que simplemente, sin verte, te diagnostica solamente por ver los análisis clínicos. Es que la medicina, no, 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 pará, no, yo pensé que exagerabas con el segundo que te manosea y que no sé qué, y que esto, que lo otro. No, el manosea en el sentido que te manosea bien. Ah, no, no, entonces el segundo, no, no, entonces el segundo, no, no, está bueno, entonces el segundo, sí, sí, o sea, la medicina es una ciencia indiciaria, se basa en índices, pero los índices son tanto los indirectos como un estudio, como los directos como es palpar al paciente. Bueno, sí, sí, sí. Si el otro te dice, te manosea, te palpa, ¿no? No, 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 si lo hace bien el segundo, claramente, sí, no hay duda. Bueno, muy bien, y la economía, ¿qué pensamos? Y lo mismo, sí, es que no salen a la calle, yo supongo que vos seguís teniendo la ferretería que la tenés como una referencia de cómo funciona la economía, pero la mayoría de los funcionarios ni tienen ninguna empresa, ni administran nada, ni pagan sueldo, ni saben cuánto sale un litro de leche en el supermercado. Bueno, entonces paremos ahí. Si esto es así, los índices que el abuelo del INE, que están muy bien hechos, pasamos ahora un ejemplo. Vos sos el encuestador o relevador, entras en una casa, está el hombre rodeado de sus niños y su esposa dando vueltas por ahí, 10 de la mañana, y el relevador le pregunta al señor, usted trabaja y el señor vive de un plan, y sus hijos, como hay una persona nueva y los centró y les ofrece un café y qué sé yo, están todos alrededor escuchando. ¿Qué contesta ese hombre que recibe plata todos los meses? Claro, contesta que trabaja por vergüenza, sí, ya sé. Muy bien. Así se hacen las encuestas del INDEC, sí, ya lo sé. Bueno, muy bien. O sea, no es culpa del relevador del INDEC, es culpa del INDEC. No, 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 no. Es culpa de la vergüenza que sienten los públicos, o sea, ahí no importa. Entonces no hay 7% de desocupación, no hay más. Pero no hay duda que no hay 7%. Escuchame una cosa, amigo. Ahí no hay un problema de metodología del INDEC ni que miente al INDEC, porque estos tarambanas que se pasan diciendo eso no entienden que vos tenés que ser el segundo médico. No alcanzas solamente con los indicadores que te dan los análisis. Vos tenés que ocultar tu paciente, porque no existe la enfermedad si no lo enfermo. No existen las economías si no existe la economía argentina. Para lo cual necesitas hombres y mujeres que entiendan lo que le pasa a la economía argentina, empezando por su pueblo. Ese hombre tiene la vergüenza de haber sido educado en el criterio de ganarse el pan con el sudor de tu frente. Por lo tanto, por más que haya algunos casos que dicen, ahora, mirá, vivo sin trabajar, eso no es lo normal. Bien, ahí ya explicamos el 7% de desocupación. Cuando vos medís la desocupación como hoy habría que hacerla, por horas hombres trabajadas, pero eso ya no es un problema del INDEC, es un problema de entender la economía. ¿Cuánto da? Y te da casi como el 21, el 2001. Ah, la pelota. Pero escuchame, es obvio que te da esto si te faltan ofertas en el mercado. Vos no te das cuenta que no están los bienes y servicios. Sí, hay productos que faltan, sí. Pero no es que hay productos que faltan de todo. Te voy a decir una cosa, hay productos que faltan. Cuestan contar periodistas, cuesta contar buenos periodistas, cuesta contar, no sé, operadores técnicos, por darte trabajos típicos de la radio. Cuesta contar buena gente que administra una empresa con seriedad y responsabilidad. Hay muchos puestos de trabajo, bueno, yo hablo de lo mío, ¿no? Las industrias deben tener problemas similares. Hay muchos puestos de trabajo donde cuesta encontrar gente idónea. Mirá, eso es porque se va perdiendo de a poquito los oficios y la cultura del trabajo. Se puede ir perdiendo si esto no cambia de raíz. Pero la realidad que tenés es que no está la oferta de bienes y servicios en el mercado. Y si no está la oferta de bienes y servicios en el mercado, es porque no están las horas trabajadas hombres que producen esos bienes y servicios en el mercado. Y entonces la economía no crece. Bueno, no, no solo eso. Ahora vamos al tema de... No funciona, no solo no crece. Por ahora le contestamos a Cristina que piensa que la economía crece pero distribuye mal. ¿Está bien? Ahora vamos a ver si crece. Por eso te digo que en el frente de todos las dos salas piensa que crece. Ayer en un diario que vos no vas a tener ningún problema en mencionar porque lo sacaron de todos los diarios, por eso se lo sacó el tapa que fue el cronista. Sí, trabajé ahí muchos años y la pasé muy bien. Así que no hay problema. Sacó un informe, lo sacaron de todos los diarios, así que yo entiendo, si bien no estaba la fuente expresa del informe, se entiende que es un chivo que mandó el gobierno, empezaron con la noticia de que el ahorro en subsidios energéticos en el periodo anual va a ser de alrededor de 500 mil millones de pesos. ¿Lo leíste vos ese informe? Sí, lo leí, el número supongo que lo hizo circular la gente de masa y en realidad, yo qué sé, ahorra según como vos te lo tomes. Ahorra fiscal que es plata que va a poner la gente. No, no importa. Bueno, bueno, ese sería un problema que tienen que discutir con Cristina. Le van a vaciar el bolsillo a los trabajadores. Eso significa un ambiente ortodoxo. No es un problema menor. No, no, pero no llegamos todavía ahí. No llegamos, estamos hablando de por qué la economía no crece. Por qué la economía no crece. Estamos en una etapa, ya discutimos el tema de la distribución, ahora vamos a discutir el tema, en todo caso eso es la explicación de por qué lo demás es un ajuste ortodoxo. Pero estamos antes tratando de que se entienda por qué la economía no crece. Ese mismo informe te dice que eso es el 1% del PBI. Cuando lo vas a mirar en dólares, te dice que se van a dar 3.750 millones de dólares. Lo habrán leído y voy a que yo. Sí. 5.000 millones de dólares. Muy bien. Si es el 1% del PBI, eso significa que tenemos un PBI de 375.000 millones de dólares. Muy bien. Ahora, si vos agarrás el PBI corriente del INDEC y lo dividís por el tipo de cambio, te da un PBI muchísimo mayor en dólares. Entonces, ¿me pueden explicar cómo es que la economía crece y estás pasando de un PBI de casi 550, 80 o 600 mil millones de dólares? No hay certeza, porque depende del tipo de cambio que tengas, que tomes, a uno de 375, dicho por el propio gobierno, que cuando vos termines de hacer el PBI por el tipo de cambio más alto, te termina dando un PBI todavía más bajo. Entonces, ¿me pueden explicar cómo es que un PBI crece cuando decrece el término de dólares? No, claro. Bueno, no. Bueno, este mamarracho que está pasando es que no entienden lo que está aconteciendo. Si vos tenés un déficit fiscal que supera los 11 puntos del PBI... El real es de 11 puntos, sí. Muy bien. Y vos tenés una cuenta corriente de la balanza de pago absolutamente deficitaria, no la balanza comercial, que ya no te alcanza para compensar el resto de los negativos de los componentes de la cuenta corriente. Y por lo tanto, el agregado... Sí, sí, la deuda. Lo que ganás de la comercial es que te va la deuda. A ver, la economía argentina versus el resto del mundo. Hoy tenés un defecto de dólares. ¿Vos podés explicar cómo eso puede crecer? No, no. Pero aparte, ¿cómo el ministro de Economía va a pensar que la Argentina tiene una economía que anda bien, que es la privada, que produce y genera empleo, crece y genera empleo, y una economía pública, que es un desastre, que es lo que él dijo? Él lo dijo en el discurso que le prepararon. En el discurso que él lee, dice, tenemos un vaso medio vacío... Esto lo agregan las preguntas cuando responden. Tenemos un vaso... Es de las últimas, así que si lo querés buscar, ahora tu equipo te lo busca. Tenemos una economía que tiene un vaso medio vacío y un vaso medio lleno. El vaso medio lleno es el del sector privado, que crece y genera empleo. O sea, te digo, fue una frase amable para el sector privado, nada más. No, no, no. No, fue el error de... No, me parece que fue una frase amable como para decir, bueno, les tiro un centro, a ver... No, amigo, no, no, es lo que cree. Bueno, si es lo que cree, está muy complicado. Guillermo, la última, porque tenemos más cosas por delante. Escuchame, esto es lo que... Tu última frase es lo que sirve. No es una frase para quedar bien. Eso lo puede decir por todos lados. Tiene 10 frases. Es lo que piensan. Bueno, si es lo que piensan... Por eso Cristina dice... Si el diagnóstico es equivocado, estamos jodidos, digamos. Y bueno, por eso te dije que estamos jodidos. La última... Por eso camina para Bermudes. Guillermo, la... El consejador de fútbol. Claro, sí, para el patrón. El patrón del mal, ¿no? El consejo de fútbol. No, por eso camina para Bermudes la calle. Es que para Bermudes llevo ya, dale. No, la última. ¿Cuánto va...? ¿A ver qué hay por ahí o no? Allá en Devoto, no sabés lo que es. No, yo soy de zona sur. Yo soy más de... Bueno, la cárcel de Devoto está por ahí, dale. Ah, bueno. No me acordaba que estaba ahí. Sé que está atrás la cancha de... Claro, de Alboi. Alboi, a Cetín. No, de Alboi no, de un club de la D... Ah, sí, claro. Los clubes chicos... También, el carcelero. No, la última. ¿Cuánto va la inflación de julio? Bueno, a nosotros, que no es la que yo... Esa la hago para los clientes nada más. Se las doy el primero del mes. O sea, el primero de agosto le di 8,1. 8,1. No, esa no digo... Esa es para mis clientes y mis clientes saben que es así. La inflación que vale la argentina es la del INDEC. Eso está muy bien medido. No hay nada que discutir. El INDEC es la estupidez de decir que mentían antes. El INDEC no mintió antes, no mintió durante, ni miente ahora. Eso es una estupidez. No es porque marco la valla de ataque, que no sé qué estupideces. O sea, el INDEC no mintió nunca porque es imposible que mientan. O sea, que yo la inflación que hago es para dársela a mis clientes 13 días, 14 días antes... Claro, del número oficial. Y vos creés que el INDEC... Tiene que planificar el mes. Y ese es mi trabajo. Que el negocio que yo asesoro esté bien planificado. Exacto. Y vos creés que el INDEC va a dar más o menos lo mismo. Cerca del 8%. Si te da 7,8, al otro mes te da 8,4. Yo lo que le digo a mi cliente, mire, perdón, al otro mes, esos tres que yo di de menos, me lo da de más. Lo que yo le digo a mi cliente, sirve para estar, sirve para planificar. Sí, lo mismo me dijo Marco Lavaña. Me dijo, en realidad con los privados la diferencia que hay un mes después se compensa el siguiente. Exacto. Pero tanto pasó en nuestro gobierno. Todos esos idiotas que decían, entre otros, Kicillof, que fue el que inventó el INDEC 17 provincias. Sí, le dijiste idiota a Kicillof. Pero por qué no sacan ahora el INDEC 17 provincias? Si vas a ver el despelote que hay entre una provincia y otra. ¿Por qué no lo sacan ahora? Está bueno. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasó en nuestro gobierno? Encontraron que ese era el único lugar que podían hacer política y empezaron a hacer política. Ahora, yo lo entiendo. Ahora, el sector privado nunca hizo cuestión de eso porque efectivamente sabía que su negocio se planificaba perfectamente con la inflación de los privados. O con la inflación del INDEC. Igual decía bien. Cuando le sacaban la crema política y el país crecía. Sí, claro. Y el país crecía sin problema. Y el país crecía sin problema. El país crecía. Es buen título para un programa. El país crecía. Ahora no está creciendo y con ese diagnóstico de que la economía está creciendo, meten la pata. Ahora yo, y con esto termino. Mirá que el problema de masa y el fracaso que puede llegar a tener en términos económicos por el rodo de discurso, también le toca a la oposición. Sí, sí. La oposición se quedó sin política económica. Sí, la oposición. ¿Qué diferencia habría entre Mase y Rodríguez Larreta en términos económicos hoy? ¿No viste que no saben qué hacer y decir? Ojo que esto los puso a todos, al frente de todos y a cambiemos, como se llamen, en el mismo lugar. Vos ves un... Están en el mismo lugar. ¿Vos ves un que se vayan todos? No, ¿sabés qué es lo que veo yo? ¿Sabés qué es lo que veo? Que los únicos distintos seguimos siendo los peronistas. Los únicos que tienen un plan económico distinto somos los peronistas, que es el que presentamos el jueves. De un lado están todos estos, los socialdemócratas, neoliberales, están los radicales, están todos de un lado. Y del otro lado, como siempre, están los peronistas. Y yo te digo a vos muy fácil, si querés volver a ser feliz, e incluso la posibilidad de que veas a Huracán campeón, hacete peronista. Ah, si es por eso, si es por eso estoy dispuesto a cualquier cosa. Gracias, Guillermo, un abrazo y que tengas buen fin de semana. Igual para vos, amigo, gracias por el fin de semana. Ahí está, Guillermo, qué vivo que es, como todos los políticos, te endulza el oído, ¿qué tiene que ver Huracán campeón? Te lleva donde quiere, ¿eh? Bueno, en el 73 había un gobierno peronista cuando Huracán fue campeón. Lo que pasa es que el equipo lo arma Menotti de antes, quiero decir, no tiene que ver con eso. Y vos estabas, ¿te acordás, Lucio? No, yo nací en enero del 72, con lo cual... Ah, no olvidás. No, era muy chico, no me acuerdo. Bueno, tu viejo sí lo disfrutó. Sí, mi papá sí lo disfrutó mucho. Mi papá de adolescente vio que Huracán ganó copas nacionales, que no era tan importante como el campeonato de liga, pero me hace reír. Bueno, vos no tanto, yo recuerdo el huracán independiente. Te juro, me hace reír mucho, Moreno. Es lo más.